¿Es para quién? Solo para ti Para Solito Maramuz Para Pansas Marricas Esta noche Lalo Lacer Para El Mirela Esta noche con quién Mis Fernández Sabón Para El Mamoso Patas Es como Vitorby Esta noche No nos veamos desde los plomazos Vaya Vaya con sabor Para Mis Chamacos Para Carlitos Cibonero Para Luisito Cibonero El Famoso Niño de Toda la gente de Nueva Dinastía Mis Chamacos ¡Un Saludo! ¡Mira cómo dice! ¡Qué cosa! Quiero que sepas que yo te amo ¡Amor! Y que no se lo sepas Que tú eres mi único amor Y aunque no seas a tu lado Quiero que sepas que yo te amo ¡Oyelo! Y que no se lo sepas Una bomba de color ¡Mi único amor! ¡Sabroso! ¡Vaya! 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 Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!